Tú te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. También te conviertes en lo que te dices la mayor parte del tiempo. La mayoría de tus emociones está determinado por la forma en que hablas contigo mismo a lo largo del día. Cuando hablas contigo mismo de una manera positiva, utilizando afirmaciones positivas sobre la persona que te gustaría ser, estas afirmaciones son aceptadas por tu mente subconsciente y de inmediato influyen en tus pensamientos y acciones. Las palabras más poderosas que puedes usar para desarrollar tu autoestima son Me valoro, me quiero y me respeto igual que valoro, quiero y respeto a los demás. Soy una persona inteligente capaz de lograr mis sueños. No soy una persona perfecta, pero puedo mejorar cada día. Soy capaz de afrontar cualquier reto y de superarlo con éxito. Estoy orgulloso de quien soy y seguiré mejorando como persona día tras día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!